... Desde la avenida Costanera General San Martín en la ciudad de Corrientes Capital les doy la bienvenida a Panorama Hoy, programa cargadísimo de novedades y además tenemos 60 minutos de muchas novedades Títulos nos presentamos y arranca con todo este panorama Comenzamos a transitar este panorama televisión recordándote que estamos los jueves y sábados hora 22, sintonía 7, 530 de Flow Corrientes Te invito a que nos sigas a través de nuestras redes sociales en Facebook Panorama TV, en Instagram Panorama TV o K Podés ver todos los programas de Panorama en nuestro canal de Youtube Media Mañana TV barra Panorama para ponerte en contacto con nosotros 3794 99 11 58 a través de un mensajito de texto o de Whatsapp Y arrancamos con todo, nos vamos velozmente hasta la localidad de Ramada Paso porque allí se vivió una nueva edición de la fiesta de La Laguna y el Estero Primera parte de esta fiesta espectacular La Laguna y el Estero Las parejas van saliendo En tropez para la pista El balseado los invita a entreverarse bailando Poco a poco levantando la tierra floja al pisar Al oído le entra a hablar el hombre a su compañera Y quizás conquistar la fuerza bailando la polvadera La Laguna y el Estero 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 Como te dije, como yo recién comienzo con los chicos Tenía que haber un trabajo previo Y obviamente cuando me comentaron, como yo no soy de acá Me comentaron, me comentaron de qué se trataba la fiesta Y bueno, lo primero que a mí se me ocurrió, obviamente, resaltar nuestra cultura Y por eso se eligió el bombero, justamente, algo de que se habla muchísimo en la zona Sobre todo en esta zona del litoral Así que por eso elegimos el bombero, así que por ahí es difícil que ellos se enganchen con la idea Y les pareció maravilloso y les pareció maravilloso y obviamente que a mí también ¿Cómo es actualmente el ballet? ¿Cuántos integrantes tienen? Y el ballet, somos más o menos entre 20, 25 integrantes más o menos Hoy todos, todos nos participaron por problemas personales Somos un grupo de niños y adultos Como recién estamos organizando por ahí Todavía seguimos ensayando todos juntos Pero la idea es que el ballet siga creciendo Después de esto, abrir inscripción, que siga creciendo Que haya un grupo solamente de adultos Un grupo de jóvenes, un grupo de niños Pero por ahora esto, nos funciona mucho esto de que todos juntos puedan ensayar Y por ahora seguimos trabajando todos juntos Pero la idea es crecer, obviamente, así que ¿Gente de qué edades están en el ballet? Y hay de todo un poco ahí, como le dije, hay chicos Muy chiquitos, digamos, 6, 7 años Hasta adultos del más grande que tengo, de 30, 32 años Todavía seguimos trabajando juntos, pero rondan más entre 12, 14, esas edades por ahí Felicitaciones por lo que han hecho hoy Muchísimas gracias Y bueno, les invitamos a sumarse al ballet de Ramada Paso Y que obviamente esta gran familia siga creciendo Y gracias a ustedes por estar acá Una noche en flor La luna brilla en el cielo estrellado Una brisa suave con aroma fresco rozando el alma Por la costa negra caminando voy Se ve la hermosura del apacho en flor Entras en mi mente enloqueciéndome Y te vuelves canción Cuando mi guitarra llora de alegría el tenerte cerca Sos la melodía que inspira a mi alma una nueva canción Tus tiernas caricias llenas de dulzura Ya no tengo dudas quiero estar con vos Encontré en tus besos la ilusión que crece en mi corazón En un chamabé quiero expresar lo que nunca pude decirte en frente de esos rojos labios y esos ojos bellos como en el Paraná Quiero oír tu voz en las mañanas que seas mi sol En los días nublados, en los días dulces o a veces amargos sabor a café La luna brilla en los días dulces o a veces amargos sabor a café Fluyendo al compás de una acordeón Con bachada de campo alpargatas negras tu mejor versión Ya no habrán motivos para más tristeza si tú te quedas Mujer niña mía quiero entre tus brazos sentir el amor Ven, llámame Quiero expresar lo que nunca pude decirte en frente de esos rojos labios y esos ojos bellos como en el Paraná Quiero oír tu voz en las mañanas que seas mi sol En los días nublados, en los días dulces o a veces amargos Sabor a café Bueno Nacho Acevedo, qué noche aquí en Román Paso, qué lindo Hola, muy buenas noches a todos, buenas noches a toda la audiencia Y la verdad que sí, la noche está muy linda La verdad que recién bajamos el escenario y lo disfrutamos un montón junto a los chicos Más que nada por el seguimiento de la gente Ahora, qué bueno esto de la fiesta de la laguna al estero tan cerquita de Corrientes Capital en un lugar tan lindo La verdad que sí, siempre vengo a pasar los fines de semana con mi familia Y la verdad que son lugares únicos ya que más que nada está en un lugar turístico Y la naturaleza es lo principal acá, ¿no? Cómo cuidan todo Y más que nada la gente que siempre viene en los fines largos más que nada Porque es un lugar hermoso, lo invito a venir a conocer Ramada Paso La verdad que la laguna Cruzú Jaime está impecable y lo invito a todos a venir ¿Cómo se sintió esta noche? Digo, doble vis hubo hoy aquí La verdad que sí ¿Con el artista eso es? Sí, la verdad que es muy emocionante, la verdad que te dan muchas ganas de seguir en esto Te dan mucha alegría, te llenan Y la gente lo recibió de esta manera, así que estamos muy contentos con los chicos Un año hermoso para vos como artista Y la verdad que sí Eso que recién, como que arranca Y sí, está arrancando el año y de esta manera, así que la verdad que vamos muy contentos hacia el frente Con guitarra, acordeón y bajo La fiesta va a comenzar Vicky Sanchez va a tocar para todos los presentes Un chamomé bien maceta Como se baila en corriente El chamomé bien maceta Comenzamos, comenzamos Y los Vicky Sánchez, la pentecita que son Todo el som musical En la noche Sancomé corrientes El estilo bien y carnavalero Para bailar, para divertirse Guitarra Y se albó el baile, se albó el baile Salvamos a toda la gente del Facebook Del revés ¡Eso! Emma Frondi apanta a los amigos Hoy saliendo de Luis Rancho En buqueando, me han empobrado En busca de alguna vaina Para tomar los tuyados Traigo un par de alpargatas nuevas para bailar por Haití ya pasear la noche entera al compás del Chama Nene Buenas noches, buenas noches de Rama de Paso, vamos eso, yo quiero, un poquito la voz por favor Buenas noches, Rama de Paso Buenas noches, Corrientes Buenas noches, país Es placer compartir con todos ustedes nuestra música, nuestra alegría y juventud que les habla Vicky Sánchez Bueno Vicky Sánchez que linda noche en Ramada pasa Hola Felo querido Bueno, la verdad que sí, una hermosa noche justamente les decía a los muchachos cuando veníamos para acá que nos puede ser mejor noche este clima que les gusta a la gente y a los correntinos que somos tan chamameseros y bueno, poder estar esta noche tan especial que viene un gran amigo que es un referente como Lázaro Qué lindo eso, ¿no? Y qué lindo este predio ¿Lo conocías? No, la verdad que no, lo estoy conociendo y para mí que ya va a quedar como un predio chamamesero porque tienen que seguir haciendo estas clases de festivales, de bailantas para la gente porque lo necesitamos y porque la gente gusta de nuestra cultura ¿Cómo se sintió el escenario? Digo, porque empezaste a tocar y estaban todos sentados y de golpe estaban todos bailando Sí, bueno, la verdad que es la manera de buscar un poco también porque sabemos que además del horario que nos está tocando, digamos es un horario temprano la gente todavía recién está un poco tímida pero bueno, pudimos lograr que se levanten y bailen Ahora, Vicky, ¿cómo anda tu carrera? porque veo que andás de gira, no parás Sí, la verdad que sí seguimos trabajando nos vamos ahora para San Cosme vamos a estar en Corrientes también y mañana ya Chaco y Formosa así que vamos a estar haciendo la previa del Día del Trabajador por allá y bueno, la verdad que venimos trabajando mucho con la radio, televisión y estudiando también porque es la manera de capacitarnos y de llegar aún mucho más lejos y cumplir nuestros sueños Sos una trabajadora incansable Felicitaciones por lo que has hecho hoy acá en esta fiesta de la Laguna y el Estero Bueno, gracias, gracias a ustedes la verdad que para nosotros es un placer agradecerte a vos porque en todos lados donde hay Chamamé sabemos que Felo está con su cámara y para nosotros el artista es muy importante que la prensa nos acompañe así que gracias y un gran abrazo a tu gente ¡Feliczione! Bueno, ya dirán, adiós, adiós, adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós, adiós. Adiós. Adiós, adiós. 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 Venga para acá, Joaquín. ¿Cómo anda, amigo? ¿Cómo estás, Felo? ¿Todo bien? ¿Cómo anda el hermano? ¿Todo bien? ¿De novia está? No, no sé. ¿Por qué lo mirás? ¿Te tiene amenazado? Joaquín, contame, ¿cómo estás para esta noche? De 10 estamos... La última vez que nos vimos fue en el canal. Claro. Y hoy estoy espectacular. ¿Vas a hacer bailar a toda esta gente que hay en Ramada Paso? Capaz, yo digo que sí adentro, pero no sé. ¿Y qué vas a hacer hoy? ¿Hay algo especial para esta noche? Sí, hay un tema que sacamos del amigo Lázaro. Ah, bien, ya para anticipar un poquito la actuación de él. Sí. Está muy bueno. ¿Y ustedes cómo andan? ¿Andan con muchas actuaciones, mucho trabajo? Contame. Sí, andamos con muchas actuaciones. Ahora en la Cruz de los Milagros tenemos en Laguna Brava. Bien, bien ahí. Sí. Estás ganando mucho dinero, me imagino. Sí. ¿Te compraste algo ya o no? Sí, me compré mi caballo nuevo. ¿Tenés un caballo nuevo? ¿Cómo se llama? No tiene nombre todavía. Eh, vamos, ponele celo. No hay otro, no hay otro. Qué lindo verte acá. ¿Te gusta este lugar? Sí, me encanta. Ya venimos dos, tres veces, vinimos con mi familia a pasar el día acá. Me gusta porque está papá, está mamá, están todos. Sí, sí. Nos haces trabajar a todos vos. Bueno, felicitaciones y lindo verte siempre. Gracias, Felo, gracias. ¿Sebastián? Bueno, andan con mucho trabajo, Seba. Sí, la verdad que sí. Tenemos ahora, la semana que viene, tenemos San Carlos, límite ahí con Misiones, acá Corriente. Tenemos la fiesta de la Virgencita, no me acuerdo el nombre. ¿Cuál es la verdad? No importa. ¿Guadalupe? Guadalupe. Guadalupe. Y hace dos semanas atrás, tres, estuvimos en Misiones también. Muchos laburos, la verdad que sí, la verdad que agradecemos a toda la gente que confía en nosotros. Si no me falla el corazón, voy a decirle que lo extraño. Si no me falla el corazón, voy a decirle que lo amo. Si no me falla el corazón, voy a decirle la razón, que por eso no me estoy muriendo. Si no me falla el corazón, hoy me declaro de una vez Para que sepa que lo quiero Y si me falla el corazón, entonces voy a emborracharme Si no me gusta del hijo, voy a entregarme de pasión Para que pueda declararme Si no me falla el corazón, voy a decirle la razón Que por su amor me estoy volando Si no me falla el corazón, hoy me declaro de una vez Para que sepa que lo quiero Y si me falla el corazón, entonces voy a emborracharme Si no me gusta del hijo, voy a entregarme de pasión Para que pueda declararme En Corrientes estamos haciendo obras fundamentales en toda la provincia Puertos para conectarnos con el mundo Una red de fibra óptica de alta velocidad Tres edificios de última generación Y vamos a hacer tres más Para atender mejor a los correntinos Un museo de arte contemporáneo Construimos la cárcel más moderna del país Y en el viejo edificio Estamos haciendo la unidad Un proyecto que integra innovación Ciencia, tecnología Espacios para el trabajo y el esparcimiento 2.613 viviendas Estamos ampliando la infraestructura de salud Hicimos 75 escuelas nuevas en el primer mandato Y 150 en el segundo La mayor cifra que haya hecho cualquier gobierno Somos Corrientes Tenemos futuro Chao Fuego Venta, recarga y servicios de Matafuegos Contamos además con materiales de corralón y ferretería industrial Artículos de refrigeración y electrodomésticos Artículos de pesca, señalética vial Elementos de seguridad y mucho más Chao Fuego En sus tres sucursales para estar más cerca de los correntinos Ruta 12, kilómetro 1028 San Martín 2790 Y Avenida La Prida 989 Contactanos al WhatsApp 3794-5341-5353 O en nuestras redes sociales como Chao Fuego No, 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 no Gracias por ver el video. 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 Agregamos una hora de clases en todas las escuelas. Estamos entregando una computadora a cada alumno que empieza el secundario. Y mediante EducaPlay estamos generando contenidos correntinos para todas las materias. Y durante los dos mandatos de gobierno vamos a inaugurar 225 nuevas escuelas. La cifra más alta que haya hecho cualquier gobierno. Somos corrientes. Tenemos futuro. La fiesta de la laguna y el estero en Ramada Paso, segunda parte. La fiesta de la laguna y el estero en Ramada Paso, segunda parte. La fiesta de la laguna y el estero en Ramada Paso, segunda parte. La fiesta de la laguna y el estero en Ramada Paso, segunda parte. La fiesta de la laguna y el estero en Ramada Paso, segunda parte. ¡Vamos a ver con nosotros! ¡A la fiesta de la laguna y el estero en resolverkalos! Arturo Potol, finalmente se concreta una nueva edición de la Fiesta de la Laguna y el Estero. Sí, así estamos disfrutando de una noche muy linda, creo que acá a la vera de la Laguna Cruzú Jaime, en el complejo Cruzú Jaime. Y este lugar ha condicionado especialmente para lo que es la cuarta edición del Festival de la Laguna y el Estero. Han pasado ya por este escenario mayor varios artistas ya de renombre, otras promesas del Chamamé también. Y vamos a tener, si Dios quiere, el cierre estelar de Lázaro Caballero, este artista que se las trae, que es uno de los más renombrados y en este momento uno de los mayores ponentes del folclore nacional a nivel país. Así que... ¿Cómo se ha trabajado en la organización? Porque vemos un predio perfectamente organizado, delimitado, cada lugar definido, además del escenario imponente que tienen aquí. Sí, por supuesto, se ha trabajado mucho desde hace varios días que esto se viene acondicionando, se ha hecho todo el cerramiento, se ha dispuesto los lugares especiales para que justamente estén también los periodistas, estén los artistas, estén los estandos institucionales de los distintos municipios que nos están acompañando también. En todo este trabajo conjunto que se viene realizando desde hace tiempo lo que es el Corredor Gran Corrientes en materia de turismo y cultura. Así que, bueno, muy contento, muy contento por ello, el escenario mayor que tenemos montado gracias al aporte del gobierno de la provincia de Corrientes. Y, bueno, todo el apoyo, el trabajo permanente del equipo municipal, de toda la gente que permanentemente está colaborando. Y, como te digo, gracias a Dios creo que está siendo una noche muy linda, una noche especial, acompañó el clima. Y, bueno, ahora ya estamos esperando que suba Lázaro Galero al escenario y haga vibrar a la gente que nos está acompañando aquí. Y, además, el acompañamiento de otros intendentes, ¿no? El caso de Cacatí, de Itatí, también han venido a asomarse a esta gran fiesta. Sí, por supuesto, siempre están presentes, Itatí, por supuesto, un municipio es más, nosotros pertenecemos, estamos dentro del departamento de Itatí. Itatí como localidad es un municipio que siempre acompaña, hay un trabajo en conjunto con ellos. Cacatí, un gran amigo como Jorge Mesa, que siempre estamos juntos. Y, bueno, otros intendentes que, por distintas razones, por ahí, que fueron invitados, por ahí no pudieron venir. Pero yo sé que siempre están presentes, tienen ramas a paso presentes. Así que, y permanentemente estamos trabajando en esto, que es impulsar el turismo, impulsar todo lo que son estas actividades culturales, todo lo que es la música autóctona nuestra, la música chapamesera, todas esas cuestiones. Hay un trabajo en conjunto que se viene realizando desde hace un tiempo, creo que poder integrarse, hacerlo en forma mancomunada, es algo que nos sirve a todos y, fundamentalmente, para mostrar lo nuestro más allá de la provincia. Así que, creo que lo vamos a seguir haciendo. Hay un compromiso asumido por todos los municipios, por todos los intendentes y, por supuesto, con el apoyo del gobierno de la provincia de Corrientes. Así que, bueno, muy contento por ello. Además, se han sumado a la modernización, ¿no? Desde la página de la Municipalidad de Ramada Paso, transmisión streaming para el mundo. Así es, tenemos transmisión streaming, algo que, como decís vos, hoy en día Ramada Paso modernizado. Y, bueno, yo creo que este festival se merecía el hecho de poder ser compartido para el mundo, para todas las personas que por ahí no pudieron estar presentes, por supuesto. Así que, bueno, y la gente que vino, el agradecimiento especial para ellos y, seguramente, están disfrutando esta hermosa noche. El clima acompañó, así que, bueno, gracias a Dios, estamos muy contentos por eso y, bueno, creo que el año que viene vamos a meterle más fichas y a trabajar más fuerte para que esto se siga dando. Para los amantes de las volcas al estilo de los reales y vuestras que la niña. ¡Gracias! 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 es que se pudo dar la posibilidad también de generar esta propuesta turística que se llama Gran Corrientes, un acuerdo que firmamos todos los intendentes el año pasado con la presencia del gobernador. Y bueno, la idea es de apoyarnos mutuamente, de colaborarnos y en estas fiestas acompañarnos, por eso en esta fiesta importante de Ramada Paso estamos presentes y bueno, junto acá al amigo también Francisco Romero y Itatí, dos pueblos vecinos, Ramada Paso y Itatí que los une mucho, historia, vecindad, tradición y bueno, así que compartiendo con ellos y también con la posibilidad de potenciar todo lo que tenemos cada uno de los pueblos para mostrar. Gracias Francisco Romero. Bueno, Itatí está acá, todo el que pasa por la ruta se detiene un ratito en Ramada Paso y desemboca en Itatí. La verdad, bueno, buenas noches, la verdad, bueno, muy contento de estar acá presente en esta gran fiesta. Muchas gracias también al señor intendente de Ramada Paso y mis felicitaciones por la gran organización de este evento. La verdad que esta clase de eventos son los que nos fortalece como correntinos y también el gran trabajo que venimos realizando los intendentes de la zona del gran corredor Corrientes que es potenciar el turismo regional. Yo creo que esta clase de eventos son los que potencian el turismo y bueno, y mostrar también lo que tenemos cada uno como correntinos, en este caso como el mapaseño, la cultura, las tradiciones que tiene su pueblo. Y bueno, la verdad, muy contento de poder disfrutar de esta hermosa fiesta que estamos viviendo esta noche. Soy de Corrientes, chamigo, Ramada Paso, Porá, Arayache, Manduache, Pago, Viajai, Huiteba, Entero, che gente cuera, Che changa, uh, por demás, Coape y co... Monberí, Pero peana y maray, Che corazón apenay, cuando arajache en divay, Che bañee, Che purajey, AVEH sapucay, Soy de Corrientes, chamigo, AVEH sapucay, Soy de Corrientes, chamigo, AVEH sapucay, Buenas noches, Ramada Paseo, querido El grupo Inputo del Solá, bicho de Fedeo de Sol Un par de escuelas y oronas al tambor ahí tintineando Y se lucen zapateando al compás del acordeón Bailan apretando el poncho como un puñal al cabo de plata Son Lutingo y Raúl y ella, una viva tradición El pañero, el cuello y cinto al capibar La Lutino le cuelga una guacha como el escuelo y a Raúl Si parece que el cauchito filo en ellos resucitará Se vio un grito a la poncho, que el honesto no murió Nacieron y en la amada Paseo, la tierra de corrientes Seguirán hasta la muerte Doce años, una diversión No cualquiera, por sencillo, jamás a paseo No cualquiera, por sencillo, jamás a paseo No cualquiera, por sencillo, jamás a paseo Pati Azniela y el grupo Irundí, presentes hoy acá en esta fiesta de la laguna y el estero en la amada Paseo La verdad que con mucha expectativa Un marco muy lindo, una noche especial, sobre todo para nosotros Yo soy acá, mi familia es acá, entonces para mí es muy especial Y bueno, con todas las ganas, con todas las fuerzas ¿Cómo han preparado el show de hoy? ¿Cómo va a ser? Porque la gente está con ganas de bailar hoy aquí Bueno, venimos nosotros siempre cada año en la fiesta nacional chamamé Preparamos un repertorio y a eso vamos agregando Temas tradicionales, por ahí mezclamos con algo nuestro Y siempre relacionado al baile, al zapateo, a la fuerza Así que bueno, esperemos ¿Conocías este predio aquí de Ramada? Sí, sí, conozco de chiquito Así que la verdad, pero me sorprende por la organización La predisposición de la gente que organiza Así que la verdad, encantado con toda esta fiesta ¿Cómo anda Irundu? Anda, anda bien, ahora estamos yendo para Esquina El año pasado tuvimos la fiesta del surubí, este año no Pero es así, que le toca a quien le toca Y bueno, seguimos, este domingo, el lunes nos vamos a Esquina a una fiesta de la guerra Y eso está bueno, que hay trabajo para todos Sí, si bien marzo no fue un año para muchos grupos, para nosotros inclusive No hubo mucho movimiento, pero de a poco se va moviendo Y bueno, estamos también grabando nuestro segundo disco, así que estamos ocupados Cuando hablamos de segundo disco, ¿es onda Spotify o viene el disco disco? Y ese es el tema, hoy en día es muy caro hacer un disco que ya no se reproduce en los autos No hay equipos de música que uno puede comprar, solo los equipos que nos quedaron en las casas Entonces yo creo que va a ser todo digital Todo digital Todo digital Bueno, el mayor de los éxitos y bienvenidos a Romano Paz Gracias y bueno, nos vemos ahí en Novas typecast Y yo creo que sí, y yo creo que sí, y yo creo que sí Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí ¡Sí, que sí, que sí, que sí Con tres amigas, ese po' en mi canto Ha sentido a mis compras, con vueltas cuya en el canto Mi corazón llora y planta para algunos muy valioso Para uno solo el consuelo del vivo siempre brichoso Vuelvo silbando la huella junto a mi corazón blanco Calle los detalles, no déjeme juntar Soy por vos, señor señor, sin la guardia hasta mi vida Una vez en esperanza, llanto la vida para mí La amistad mantiene el pobre y aquel que siempre ha tenido Me hace falta riqueza para compartir con amigos Como flecha en mi caballo se ha presentado un silbido Cosa en el barrapallo, al ver mi lazo te pido Soy por vos, señor señor, sin la guardia hasta mi vida Bueno, Lázaro Caballero, bienvenido una vez más a Corrientes y bienvenido a esta fiesta de la Laguna aquí en Ramada Paso. ¿Cómo está Kumpa? Muy buena noche, la verdad muy contento de llegar a este hermoso pago por primera vez Acá a Ramada Paso, un pueblito chiquito, pero veo que hay bastante gente Así que contento hermano por este hermoso día que nos tocó Contento por volver a esta hermosa provincia de Corrientes Y muy contento por encontrarnos de vuelta con nuestra gente acá de esta zona Cata la tonada formoseña además Te quería preguntar, ¿cuántos años tenías vos actualmente? Actualmente tengo 30 años ¿Hace 27 años fue ese hecho de que te regalaron la guitarra y ahí empezó todo? Ahí arrancó todo, sí, hace 27 años atrás Bueno, después a los 7 años empecé formalmente ya con la música Ya con un grupito, no era mucho, era una guitarra, un mando unión, un bombo Pero bueno, así arrancamos en aquellos tiempos cuando tenía 7 años Así que 23 años de carrera tenemos ¿Cómo te definís en la música? Si uno tiene que decir Lázaro es, ¿qué es? Lázaro es explosivo Así que tenés una energía especial, que hay un aura ahí que atrae Claro que sí, muy energético, aparte creo mucho en la energía positiva Así que tratamos siempre de transmitirle eso a la gente Soy un buen transmisor de buenas energías ¿Y con quién te comparás? Si vos te tuvieses que comparar con un grande, así, más grande que vos ¿Con quién te comparás? ¿Por dónde vas vos? No, no me comparo, no me comparo porque no... ¿Tienes tu estilo propio? Claro, aparte no todos somos iguales Pero sí, tengo una admiración por el chaqueño para el vecino, gran amigo ¿Muchos te asocian con el suceso chaqueño? Sí, no, no Para mí somos muy diferentes Sobre todo arriba de un escenario El chaqueño es único, la voz que tiene él es una voz única Yo no me considero un gran cantor que tenga una voz privilegiada Tuve que trabajarla mucho a mi voz para poder mejorarla Porque bueno, cuando era muy chiquito, usted sabe que la parte de la muda de la voz se complica mucho El carisma ayuda mucho Claro, bueno, pero ahí por ese lado me destaco mucho Yo soy muy energético, me muevo mucho Interactúo mucho con la gente, le hago participar a la gente, le hago a la gente partícipe del show Somos muy distintos, pero sí, tengo una gran admiración Chaqueño, Horacio Guaraní Me gusta mucho Mario Bofill, leí por ahí en los lugares Marito, Marito, un crack Marito, Marito también Nos criamos escuchando a Mario Bofill, Cito Segovia Ellos fueron mis comienzos Ellos fueron mis referentes fundamentales Para que siga este estilo tradicionalista sobre todo Y se diga que manera de echarme a lo lindo Que se acabe esta vida infeliz Y que reinen las copas de Dios Que le debo a esta vida infeliz Que me paga con tantas traiciones Ella dice, me dijo la foto Para que mis ojos no quieran de secar Es un hombre rico, que le da dinero Que sin embargo, me dijo él Y seguimos enganchando, corriendo, no se puede Que hoy será lindo, no se puede Que bonito, señores Que hoy será lindo, no se puede Hasta luego quiero bailar, señores Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchu Vamos bien, las queridas, sí, señores Que hoy será lindo, no se puede Muchas gracias ¿Qué es el fenómeno que es hoy? Lázaro Caballero se hace fenómeno Ese año que arrancó la pandemia El 2019 Las redes Las redes sociales nos ayudó muchísimo Bueno, en pandemia también nos ayudó Que estábamos todos los días cerrados Yo te conocí ahí, en las redes Te sumé y te empezó a seguir En pandemia, en pandemia Sí, porque hacíamos vivos, nos reinventamos de alguna manera porque bueno, los primeros tiempos de pandemia fueron un golpe muy duro para nosotros porque veníamos de estar todo el tiempo de gira a que se termine todo y bueno, entonces nos reinventamos, hacíamos vivos los domingos al mediodía o los sábados a las 21, a las 22 horas, hacíamos promoción durante la semana, hacíamos unos vivos y teníamos 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 conectados en el vivo y bueno, yo pienso que eso nos ayudó, le transmitíamos buena energía a la gente, hablábamos, le preguntábamos ¿qué quieren escuchar? ¿quieren escuchar tal tema? Yo con una guitarrita y un teléfono porque... Yo te vi, yo te vi. Ahora te pregunto, ¿cómo te llevas con la fama? Con tantas fotos, con tantos seguidores, ¿cómo se maneja eso, Lázaro, para conservar esa humildad que todos dicen que tenés? Bien, estar en el presente siempre, estar en el presente, los pies en la tierra, eso es fundamental. Bueno, la crianza de cada uno, mis padres me enseñaron muy bien los valores de la vida, entonces pienso que tiene mucho que ver también, tiene mucho que ver y estar siempre en el presente, estar pisando acá la tierra, que bueno, que es donde somos. Estás en la tierra, Ramada Paso, ¿cómo te trataron por aquí en Estofago? Porque estabas en Itatí. En Itatí, no, trataron súper bien hermano, demasiado bien, la verdad que la atención fue tremenda, en Itatí nos atendieron de lujo en ese hermoso hotel que estuvimos, nos dieron de comer, hoy al mediodía comimos un asado de pecho hermano, tremendo. Estaba invitado, no pude venir, lo lamente. Bueno. Lázaro, ¿hasta dónde querés llegar? ¿Cuál es el límite de Lázaro? No quiero tener límites, no quiero llegar a ningún lado, quiero seguir, quiero seguir, quiero dejar un lindo mensaje que es la idea de esto, de la música tradicional, dejar un mensaje a la juventud de ahora que por ahí se desvían mucho con costumbres y cosas de afuera, entonces es importante el mensaje siempre. Hay mucha juventud hoy aquí, que me querés contar algo de la vestimenta que es bien argentina. Una vestimenta que bueno, que la uso desde muy chiquito, desde siempre, el poncho argentino con el escudo de la Argentina y el escudo de mi provincia. Y lo agregando a las otras acá. Agregando a toda la provincia, es lindo, estaría bueno, mirá, me diste una buena idea. Bueno, yo te veo con todos los escudos, me voy a acordar. Yo te, en una nota yo te dije. Lázaro, saluda a todos tus seguidores. Dale hermano, un saludo grande a todos los seguidores, muchas gracias Corrientes por recibirnos siempre con los brazos abiertos, somos una provincia vecina, que nos encanta venir a cantarla a todos ustedes, siempre con respeto, respetando a todos, respetando sobre todo a los músicos correntinos que son unos grandes y unos cracks. Les mando un beso grande a todos y muchas gracias por el cariño de siempre. Adiós, cheque temporal, por lo que ellos amazón. Adiós, don Luisito, vento, mirada y cártala. Adiós, ingenio, la tocas y la zona floreta. Adiós, cápatla de playa, perdonache despedida. Si usted sabe que una moza se fue llevando, mi vida. Quiero quedar los campos, muy tristos en el malezar. Si alguna noche en el monte, hasta me vieron llorar. Le conté de mi desgracia a la Virgen de Itamí, a la Cruz Francisco López, que es milagro guaraní. O país de manche esperanza, o cañil, chelita moza. Imposible con los santos, y la vida, y la rosa. Deje que pasarán años, deje que pasara el tiempo. Adiós, mis sargentos, harán, daré con presentimiento. Adiós para siempre, adiós, que llore el que me ha querido. Y aquel que me tumba todo, que no me echa los ríos. Bien, estamos llegando al final de esta edición de Panorama desde esta hermosa avenida Costa Nera General San Martín. Recordándote que estamos todos los jueves y sábados, hora 22, sintonía 7.530, The Flow Corrientes. Para ponerte en contacto con nosotros, tenés las redes sociales. Podés seguirnos en Facebook, Panorama TV. En Instagram, todo junto y con minúsculas, Panorama TV OK. Te invito a que te sumes a nuestro canal de YouTube. Ahí podés ver todos los programas. Media mañana, barra, Panorama. Ahí podés ver todos los programas. Telefónicamente, mensajitas de texto de WhatsApp para ponerte en contacto con nosotros, al 3794-99-1158. Nos vamos hasta la semana que viene, si Dios quiere, en esta propuesta que denominamos Panorama, una visión de Corrientes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.